Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Feliz domingo y en el vídeo de hoy os voy a traer, ya que estamos a principio de octubre, os voy a traer todos mis favoritos, todos los productos que ya llevo utilizando o cositas que he pedido online que me han encantado. Es decir, todos mis favoritos del mes pasado, del mes de septiembre y así que hoy domingo lo subo todo para que no se alargue mucho más el mes porque a finales de octubre o principio de noviembre haría los favoritos del mes de octubre. Así que si no te quieres perder todos, todos, todos mis super favoritos del mes de septiembre, quédate dantá y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas y chicos, lo primero que... mi primer favorito de este mes de septiembre ha sido la decoración de otoño, las cositas de otoño. ¿Y qué os tengo que enseñar? Bueno, aparte de que todos los vídeos de decoración ya los tenéis atrás, me queda uno que va a ser... Porque como ya he puesto pequeños detalles, va a ser como el tour de la casa de otoño para que ya se quede grabado toda la casita decorada de otoño y ya meternos de lleno con los vídeos de Navidad, que voy a empezar ya mismo a ir a las tiendas e ir viendo lo que hay en tienditas, en las tiendas de Navidad. Lo primero que os enseño son cositas que pedí de Shein, que es lo que más he encontrado de cosas de decoración. O sea, es la tienda donde más cositas, Shein junto a Aliexpress, donde más cosas de decoración de otoño podéis encontrar. Así que es uno de mis primeros favoritos porque he encontrado muchas cositas en esta tienda. Y bueno, lo primero que os enseño, pues los cojincitos de otoño tan monísimos que los he conseguido en esta tienda en Shein, salen en torno a 5 euros y algo, están súper económicos. Son las fundas, los rellenos pues yo ya los tenía o los compras aparte, pero ellos venden las fundas. Mirad qué cojines más preciosos, estos bordaditos de calabaza, están enteros bordados y por detrás como de terciopelo. Bueno, sin duda los mejores cojines así con tema otoñal o tema específico están en Shein. También tengo unos pedidos que todavía no me han llegado para Halloween que son una monada. Si fue la luz, ahora. A ver. Otro de los cojines que pedí y me encantan es este de aquí, de la camionetita que también está súper bonito. Y os voy a enseñar otras cositas que pedí y creo que no las he enseñado antes en ningún holly, en ninguna y también me encantan. Lo que pasa es que los tengo aquí guardados en la bolsa para Halloween que tengo muchas cositas pedidas. Pero una de las cosas que pedí fueron estos, pues es para meterlos cubiertos. Son tres, diez bolsitas y cuesta dos euros y algo. Que está súper bien. Y es de, pues como de yute, de la tela esta de yute. Y lleva esto tan mono, como un encajito en crema. Aquí tú pones los cubiertos y se quedan bien presentaditos al lado del plato. Y me encanta de cara a las navidades, pero es que de cara a cualquier momento, para montar cualquier mesa para invitados, está monísimo. Y no me digáis que diez piezas, que es que mirad todo el paquetón que trae. Diez piezas por dos euros y poco, está súper bien. Os lo voy a dejar todo lo que enseña en la cajita de información linkado, por si algo os gusta que no os volváis locas buscándolo. Luego, ¿qué más cositas pedí? Mirad, esto también súper mono para Halloween. Cositas para el pelo. Que esto yo digo que no lo había enseñado antes porque lo tenía aquí guardado en la bolsa, pues esperando ahora a final de octubre. Pero son favoritos porque los pedí en septiembre, porque si no, ya no llega... Si los pedí ahora, pues puede que no llegue para Halloween. La verdad, no llegue luego ya en noviembre. Mirad qué coleta, los más preciosos. Es uno de esqueletos, de luna y de calabaza. Me parecen súper bonitos. Y los tres, un euro y algo. Que me parece que están genial. Más cosillas que os enseño por aquí. A ver, a ver, a ver. Estas son cosas que los Holtes de Shein no os enseño porque son cosas chiquitillas. Que no sé si os llama la atención o no, pero yo me los pido porque me encantan. Y por ejemplo, una de las cosas que pido mucho por Shein son los pendientitos. Enduraditos. Estos son súper llamativos, súper grandes. Pero es que me encantaron. Y estos de flor que también me gustan mucho. Y los pendientitos salen a un euro veinte, un euro veinticinco. Y yo la verdad, para ponérmelo una o dos veces, que es que no me los pongo más, es porque me llaman la atención y me gustan. Y luego no sé si me lo atreveré a ponérmelo o no, pero me gustan, pues yo me los pido de allí. Este me parece monísimo para el verano, en un look así blanquito con dorado. Me parece que está monísimo, no pesan nada. Son súper llamativos, pero es que me gustan mucho. Pues mira, esto por un euro y algo, pues me atrevo y me los pido por Shein. Los tengo ahí en mi armario joyero y genial. Más cosas, os enseño más cosas. Más pendientitos, estos un poquitín más chiquititos, pero también creo que pueden quedar muy arregladitos de cara a las navidades, con cualquier camisita, cualquier cosa. Y luego, mira, muero de amor con estos coleteros para mis niñas. Que yo aunque Halloween sea a finales de octubre, yo ya todo el mes la llevo al cole con sus moños en la cabeza bien chulos. Y esto es lo mismo, un euro y pico, mira, lleva sus detalles de sus muñequitos. Un montón de coleteros, este trae 3,6 y costó 2 euros y algo. Este con la calabaza, mira, es que gracioso. O sea, es que no me pueden gustar más. Están súper bonitos. Y yo ya las llevo todo el mes con su ambientadilla de Halloween. Porque hacemos fiestas y hacemos de todo y me gustan mucho. Estos los pedí para mí, Adriana, pero son muy grandes. Porque, mirad, me gustan muchísimo. Los recomiendo un montón, todas las cositas estas para las niñas, para cosas del pelo. Mirad qué cosas más bonitas. Son dos pinzas. Y uno es este de aquí, con la luna y el murciélago. Y tres por aquí, como, ¿veis? Qué bonito, con estrellitas. Y esta, la calabaza, también con su tul. Y lo quería para mi bebé. Lo que pasa es que me pensaba que eran más chiquititos. Y son grandecitos. O sea, que esto no se lo voy a poder poner. Pero me encantan. Me encantan. Pues para mi Jimena. O para cuando la chica esté un poco más grande. Eso de Shane. Primer favorito, o sea, las cositas que he comprado. En septiembre, de Halloween y de otoño. En Shane hay cosas que me encantan. Bueno, ni que decir, tiene que esto no es colaboración. Que esto lo he comprado yo con mi dinero. Y que tengo código de descuento que Elena García 15. O bombonazo 15 del canal de la familia. Y metiendo cualquiera de los dos que os voy a dejar por pantalla. Código o que cuentan el 15%. Que yo siempre que hago alguna compra, mis 6, 7, 8 euritos me descuentan. Que está genial. Yo me aplico mi propio código de descuento. Segundo favorito del mes. Esto ya es de cosmética. Lo anuncié hace ya un par de meses. O lo enseñé. Que estuvimos haciendo una limpieza, una... Creo que fue rutina de noche. Coreana, literal. O sea, todo. Me lo hice todo delante vuestro con la cámara. Nos estuvimos limpiando todo. Y ya llevo dos meses probándolo. Y no me puede gustar más. Bueno, aparte que han tenido un detallazo conmigo. Que os lo enseño ahora mismo. Desde Yepoda me han mandado... Era como su día en Corea. Como si fuese el día de Acción de Gracia. Y para celebrarlo pues me mandaron un montón de dulces coreanos. Que estoy deseando de probar. Patatas, dulces, caramelos, de todo. Palitos con chocón, de todo. Y quiero hacer un vídeo con el bombón probando todos los dulces coreanos. A ver nuestra reacción si nos gusta o no nos gusta. Pero... Hablando de esta marca. Pues llevo ya dos meses utilizándola. Y no puedo estar más contenta. Me han preguntado a mis tías, a mis cuñadas, a mis primas. Mira, de verdad funciona. Te gusta, te gusta. Porque le llamó mucho la atención cuando hice el vídeo de la rutina facial coreana. Y le dije sí. Merece la pena muchísimo. La mitad ya se lo han comprado. Digo, merece muchísimo. Creo que tengo o tenía código de descuento. Lo voy a poner de todas formas. Lo voy a buscar y lo voy a poner por pantalla. Por si sigue activo, metedlo porque os descuentan bastante. Mi código es bastante grande. No sé si era de un 40% o de un 30%. Pero te descuentan bastante. Es la rutina más completa, más completa, más completa que yo he tenido nunca. Y me lo noto en la piel muchísimo. O sea, a mí los cambios de estación de primavera y otoño, la piel se me pone súper fea. Me salen granitos, se me resecan, luego me da grasa, luego me da... Yo no sé. Pero me veo la cara horriblemente fea. Y con la rutina esta no me está pasando este otoño. Así que estoy súper contenta. Limpia en profundidad es que lo notas. El olor que tiene. O sea, tiene calidad. A más no podés. Yo sigo guardando el papelito este, que era el que me venía en la caja cuando me llegó todo. Porque, pues lo sigo echando un vistazo. Pero, porque hay pasos que no lo hago todos los días, que es una vez en semana. Pero vamos, que yo tengo en mi cuarto de baño, os lo enseño. Mi cestica, que me lo he metido todos mis productos aquí. Y os lo voy enseñando. Te traía tu toalla. Para que solo utilices tu toalla de rostro, que ya la tengo ahí. Pues eso utiliza, porque lo utilizo todos los días. Y bueno, el primer paso que yo utilizo, os lo refresco así rápidamente. Para que os acordéis. Este de aquí es el botecito verde de calma... El bálsamo calmante. Es como una manteca, que ya la tengo ahí medio gastadita. Pero es como una manteca. Ahí lo podéis ver. Que te coge un pegotito, te lo echas, te lo restiegas muy bien. De todas formas, el vídeo explicativo lo tengo en la... Por si queréis saber un poquito más. Lo tengo en el canal. Te restiegas muy bien, muy bien. Aparte de que es pringoso, es cremoso. Es como una manteca. Te limpia, te limpia todo el maquillaje en profundidad. Te enjuaga. Y el segundo paso ya que te echaría es este de aquí. Es el limpiador de espumita. El líquido rojo. Que aunque se ve líquido, tú al salir... Pues mira, es como una espumita que huele genial a limpio, limpio, limpio. Y ya te acaba entre el primer paso. Y este segundo te acaba de limpiar la cara súper en profundidad. Que es que te notas la cara súper limpia. Y vamos, increíble. Luego, ¿qué más pasos tiene? Pues tiene este, el Cetox. Que es como un barrito. Que este yo lo utilizo. Ahí lo podéis ver. Ya lo tengo ahí medio por la mitad. Lo utilizo una vez en semana. Que es una mascarilla de barro. La dejo que se seque. Y luego me lo retiro. Y me hace como una limpieza, una purificación. Para que no tenga la piel ni seca ni grasa. O sea, como que te matifica. Te desintoxica la cara. Y te la deja genial, súper suavita. Es que vamos, esta rutina la recomiendo mil por mil. Mil por mil. Eso me lo hago una vez en semana. Luego también está el de Mishap. Este, como este pulverizador. Que te lo echa en la cara. Te lo deja actuar hasta que se seca. Unos segundos. Y, pues eso. Que te penetre. Se te absorba en la piel. Este sería el botecito azul. El paso número 3. Y lo que te hace es que te da brillo. Y tiene efectos matificantes. Y son desintoxicantes. Hoy como estoy, Elena. Que te traban la lengua. Y, pues... Pues ya después pasaríamos al ser un reparador. Que es este rosita de aquí. Que lleva probióticos. Lo puede utilizar por la noche y por la mañana. Y eso es el paso número 4. Lo coges así. Te echas unas gotitas en los dedos. Y te lo aplicas por toda la cara. Dejas que la piel lo absorba. Y a continuación, pues ya te echas tu crema normal y corriente. Que tienes la de noche o la de día. La de día es la verde. Tiene efectos calmantes. Lleva jojoba. Y protege esa entidad. Y, pues eso. Tiene... Es para de día. También tiene protección solar. Para el día. Y por a la noche es este moradito. Que me encanta como huele. Os enseño el packaging como lo echa. Te echas ahí esa cantidad. Y esto huele a lavanda. A hierbas naturales. Como si hubieses pasado por un campo de lavanda. Y está aquí concentrada. Me encanta. Y este es para eso. Para la noche. Lleva lavanda. Es nutritiva. Calmante. Pues soy con efectos anti-edad. Me gusta muchísimo. Ya luego ya te vas a dormir. O si es por de día. Pues te echas tu maquillaje. Lo que te tengas que echar encima. Y ya está. Rutina súper, hiper, mega recomendable. Esto ya no me falta. Lo tengo allí en el lavabo puesto. Porque no me falta ni tanto por la noche ni por la mañana. Porque siguiendo una rutina, pues eso. Que seas constante. La verdad es que en la piel se nota muchísimo. Muchísimo, muchísimo. No tengo nada que decir de estos productos. Y lo tengo que decir esto. Que es que es una pura maravilla. Es pura maravilla. Yo voy a intentar dejar el código. Lo voy a buscar. Porque hace ya un mes y pico que me lo dieron. Pero creo... O voy a hablar con ellos para que me lo vuelvan a activar. Y que lo tengáis. Pues activo otra vez. Y podéis pinchar. Y lo voy a dejar tu link en la cajita de información. Y podéis volver a comprarlo. O si no lo habíais comprado. Que lo probéis. Lo podéis comprar sueltecitos. Pero si compras el pack de la rutina... De la skin care este completa. Porque esos son todos los pasos. Completas, completas. Y así es como lo notas de verdad en la piel. Pues te sale más económico que si compras los botecitos sueltos. Y ahora seguimos con el siguiente favorito del mes de septiembre. Y es que señores. Después de casi tres años. Mi Jimena flipó porque era la primera vez que había pisado un mercadillo. Que ella se acordase. Porque alguna vez habíamos ido. Pero cuando ella era un bebé en el carro. Y después con todo lo que ha venido. Aunque no había nada. Pues no, no hemos metido en aglomeraciones de mercadillos. Pero volvimos el domingo pasado. Ay señor. A mí el mercadillo me encantaba. Pero es que volvimos ahí. Y me he encontrado puestos de los que había en mi época. Que yo no tenía ni a las niñas. Que me encantaba que era ropa de marca. Y me he encontrado dos chollazos. Que yo no le veo la tara por ningún sitio. Que yo no le veo el defecto por ningún lado. Que son dos vestidos que me quedan. Que madre mía como me quedan. Y que me han costado... A ver, no es la más economía, super economía. Me ha costado 10 euros cada vestido. Pero es que son dos vestidazos de Zara. Que esperad un momento que lo enseño ahora mismo. Y no os creo más ansiabir. Y lo vais a ver, pero ya. Bueno chicas, ¿estáis preparadas? Os voy a enseñar primero el más normalito. Y dejo para el final la joya de la corona. Porque es que no me gusta más. Los dos, no sé si lo he dicho, son de Zara. Originales. Ahí podéis ver la etiqueta. Y este costaba 20 euros. O sea, 17,95 euros. Es la talla M. Ahí. Y es este vestido de aquí que me encanta. No me puede gustar más. No tiene tara por ningún sitio. Yo no le veo el defecto por ningún lado. Y queda buena. Ahora me lo hubierais puesto. Pero queda genial. Es un vestido simple. Como si fuese camiseta. El tejido elástico. Pero por detrás. Es tela de camisa. Lleva ahí los fuellos estos de aquí. Justo detrás de la espalda. Y pues cae con más huelecito. Lo tengo que planchar y lavarlo, por supuesto. Porque lo tengo ahí con la etiqueta. Que me ha aguantado el ansia de ponérmelo. Por enseñároslo en este vídeo de favoritísimos. Del mes de septiembre. Y chollazo que me he encontrado. Pero me lo estaréis viendo por pantalla puesto. Y no me digáis que por 10 euros. El vestido con unas combas para todos los días. No está para comértelo a boca. Porque es que no me puede gustar más. Que si yo lo hubiese visto en la tienda. Me lo pruebo. Veo cómo me queda. Y valía 17 euros. Lo hubiese pagado. Y me lo hubiese traído igualmente. Y este vestido me encanta. Me chifla. Me parece monísimo. Costaba la friolera de 40 euros. Y la talla M. Y me lo he traído también por 10 euros. Y este vestido casi... No es largo hasta los pies. Es midi. Bastante midi. Mirad qué zona del escote. Y el pecho mirad qué costura o qué rayitas lleva ahí. Súper, súper bonita. Qué horma. Genial. Genial. Y luego es largo, 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 largo. No llega hasta los pies. Pero es... Ahí lo podéis ver. Es bastante largo. Yo soy alta. Mi de 1,74. Y me queda genial de largura. Con unas zapatillas. Con unos botines en invierno. Con unos tacones. Con lo que quieras poner. Esto queda. Es de lanita. Y queda espectacular. Espectacular. Parecía que estaban... Solo estaban estos dos. Pero es que parecía que estaban ahí puestos para mí. Entré al puesto y digo... Y no llevaba prácticamente... Yo creo que 5 euros encima. Y le dije al bombón... ¿Tienes dinero? Por favor. Porque en el mercadillo con tarjeta no... Como que no. No hay. Y le dije al bombón... Por favor. Dime que tienes 20 euros. En la cartera. En el bolso. Porque habíamos salido a un paseo. A comprar algo de fruta. Y por tomar el sol con la niña. Pero es que no entré a muchos más puestos. Pero vi este de zar. Y digo... Voy a echar un vistazo. Y estaban estos dos vestidos que dije... Esto es para mí. Esto es para mí. Y el bombón... Por favor. Di que tienes 20 euros. Porque ni te lo va a guardar el muchacho. Ni vaya a un cajero a sacar dinero para pagárselo. Y yo... Por favor. Dime que tienes 20 euros. Y dice... Sí. Sí tengo. Y yo... Te quiero. Te quiero. Te quiero. Total. Que me lo compré. Que se vino conmigo para casa. Que me quedan los dos vestidos. Que es una maravilla. Y que me parece un cangazo por 10 euros. Un vestido de zara. Fondo de armario. Que me voy a poner este otoño. A más no poder. Y estas navidades. Para lo que encarte. Va a caer. Porque me parece monísimo. Y ya está chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os he enseñado otras 4, 5, 6, 7 cositas favoritas. He empezado a ver una serie en Netflix. Que ya os diré si favorita o no favorita. Os lo diré el mes que viene. Porque llevo como dos capítulos. Y todavía no estoy ahí. Y ya está. Y el mes que viene pues tendréis los favoritos de octubre. A finales de octubre y primero de noviembre. Pues tendréis los favoritos del mes. Déjame dedito arriba si te gusta este tipo de vídeo. No olvides suscribirte al canal. Que el botoncito que pone por aquí abajo. Suscribirse. Se activa la campanita. Youtube te avisa cada vez que suba nuevos vídeos. Porque por ejemplo los domingos. Hay domingos que subo blog. O domingos que subo aquí en el canal de belleza. O domingos que eso. Tengo canal de blog. Vete a seguirme por allí. Porque por allí chismorreamos mucho más. Y me veis el día a día pues todo lo que hago. Instagram también tengo. Que por ahí estoy pues más diariamente. Y sobre todo en directo. O sea subo las historias en directo. Nada de un día grabado y lo subo los tres días siguientes. Subo las cositas así en el momento. Conforme pasan y suceden. Ahí las plasmo. Y por ahí me veis más pues más diariamente. Es verdad que se me peta la bandeja de entrada. Con la gente que tengo. Con la que no tengo. Y me cuesta trabajo contestaros a todos. Pero es que tengo una bebé de 8 meses recién cumplido. Y una niña de 4 años. Y un parido que también me pide atención. Y una perrita. Y me veis muy complicado. Entonces me centro a veces más en subir vídeos, subir vídeos. Que en contestar las miles de cosas. Quiero hacer vídeos así cortitos. Contestando lo que más se repita. O lo que más... Pues eso. Lo que más... Me preguntéis. Y yo hasta chicas que no me enrollo más. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que un besito muy grande. Que os cuidéis mucho. Que os quiero. Un besazo y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!